Devastadora explosión en el feudo de Muqtad al-Sadr Donde antes se elevaban varias viviendas, ahora solo hay un enorme hoyo. El martes por la noche, un caso en la que se almacenaban armas y municiones saltó por los aires en Ciudad Sadr, un barrio a las afueras de Bagdad, considerado el bastión del clérigo Chihim Uqtad al-Sadr, ganador de las elecciones del mes pasado en Irak. . La explosión cegó la vida al menos a 18 personas. El número de heridos se acerca al centenar. Varias casas quedaron arrasadas. Entre los muchos edificios dañados está una mezquita Chihí. Las causas de lo ocurrido se desconocen por el momento. Este barrio, Ciudad Sadr, es el bastión de las milicias controladas por el clérigo Chihim Uqtad al-Sadr, que ha hecho irrupción en la política al frente de Sairún, una coalición anticorrupción que, para sorpresa de todos, se impuso en las elecciones celebradas en mayo en el país. . Esto ha sucedido además pocas horas después de que el parlamento iraquí haya ordenado un recuento de los votos en todos los centros electorales, aduciendo posibles fraudes y falsificaciones en los resultados. . . . . . Y . . Gracias por ver el video.